Hola Rani Artistas, bienvenidos nuevamente a mi canal Rani Arts, soy Patricia y en el video de hoy te enseñaré como hacer estas decoraciones para pared o para tu árbol de navidad, espero que te guste. Antes de empezar déjame decirte que si disfrutas mi contenido puedes apoyarme dando me gusta, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más. No te olvides de activar la campanita de las notificaciones para saber cada que hay nuevo video. También tienes el botón de super gracias si deseas donarme una pequeña cantidad para que yo pueda seguir adelante con el canal, agradecería muchísimo en serio tu apoyo. Vamos a empezar creando la plantilla y como ves simplemente tracé dos círculos, uno pequeño y otro grande y realicé líneas curvas en todo el contorno, recorté. Y ahora hay que trazar sobre una pieza de cartoncillo o cartón. En mi caso voy a hacer tres decoraciones así que corto tres piezas y ahora las voy a cubrir con foamy moldeable. Si en tu caso no tienes foamy moldeable no te preocupes, puedes utilizar papel china para ir cubriendo lentamente cada una de las piezas del cartón. Pero si puedes conseguir foamy moldeable queda muy bien esta decoración. Ve recortando todos los excesos y ahora vas a darle un poquito de textura con un cepillo. Puedes utilizar también un palillo para ir haciendo este tipo de textura, solo te tomará un poco más de tiempo. Una vez terminado debería quedar así. Ahora vamos a necesitar más foamy moldeable y en él haremos la primera decoración que será de cinnamorol. Vamos a hacer un óvalo y luego como dos gotitas de agua con foamy blanco. Las pegamos por la parte de atrás y debería verse así. Es tan fácil que ya quedó la forma de la carita de cinnamorol. Colocamos sobre nuestra coronita que hicimos anteriormente. Aplastamos bien y ahora vamos a hacer dos pequeños óvalos que pegaremos por la parte de abajo. Debería verse así. Ahora vamos a hacer nuestro siguiente personaje que va a ser Hello Kitty. Y nuevamente empezamos haciendo un óvalo con el foamy. Colocamos dos pequeños triángulos a los costados. Vamos dándole forma con los dedos. Ten paciencia para esto porque es un poco costoso al principio. Y ahora debería verse así. Ya que hemos creado muy bien la forma. Vamos a necesitar foamy moldeable rojo. Colocamos un pequeño círculo en una de las orejitas y dos pequeñas formitas como gotitas de agua nuevamente en los costados. Debería verse así. Pegamos nuevamente a la base de la corona. Vamos con el siguiente y para esto necesitamos foamy negro. Creamos otra vez un óvalo y ahora dos formas de rombos a los costados. De esta manera. Colocamos por la parte de atrás. Y nos aseguramos de que queden bien unidas. Ahora colocamos dos pequeños círculos en la punta de los rojos. Ahora creamos nuevamente un óvalo de color blanco y le hacemos la formita de un corazón. Y pegamos al óvalo de color negro. Vamos a cuidar cada uno de los detalles y ahora pegamos a la base de la corona nuevamente. Ahora vamos a hacer los moños de la corona. Para esto creamos un óvalo de foamy de color rojo. Y hacemos la forma de listón. Colocamos un pequeño óvalo encima para que dé más dimensión. Y ahora vamos a colocar pequeñas esferas también hechas con foamy moldeado. Puedes añadir de todos los colores que gustes. Y deberían quedar así. Vamos a esperar un momento a que sequen. Y ahora con marcadores ya sea base agua o base alcohol vamos a pintar lentamente los detalles. Por ejemplo con este marcador azul yo creé la sonrisa de cinnamoroll. Y para darle color a sus mejillas utilicé tiza pastel de color rosa. Para hacer a Hello Kitty voy a hacer sus ojitos con marcador negro. Y vamos a crear de igual manera los bigotitos de gato. Y añadimos un óvalo amarillo para su nariz. Añadimos otro poquito de color a sus mejillas. Y ahora para hacer a Kuromi empezamos con dos líneas inclinadas. Y hacemos la mitad de un óvalo. Quedará su mirada enojada. Añadimos algunos detalles más. Para esto estoy utilizando pintura acrílica. Y vamos a añadir también detalles a los moños de las coronas. Deberían verse así. A este le añadiré pequeños puntitos blancos. Se ve adorable. Al de Kitty le vamos a añadir algunas rayitas también de color blanco con un pincel delgado. Acá tú puedes ponerte creativa o creativo para darle tu toque personal a estas decoraciones. Recuerda que yo simplemente te doy la idea. Coméntame por favor cuál de las tres decoraciones ha sido tu favorita. A mí sin duda la que me gustó más fue la de Cinema Roll. Tú coméntame por favor cuál ha sido la tuya. Pegamos un listón por la parte de atrás utilizando silicón caliente para poder colgarlas en cualquier lugar. Y bien esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te dejo mis redes sociales en la descripción del video si deseas seguirme. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu apoyo. Bye. No te olvides de comentar. No te olvides de comentar.